Hola chicos, bienvenidos a saltando la dieta Hoy voy a enseñaros la receta de una tarta de barritas Kinder Chocolate ¡Animaros a probarla! Para hacer esta tarta necesitaremos 175 ml de leche 100 gramos de queso mascarpone 200 ml de nata para montar semi montada previamente 18 barritas de Kinder Chocolate Chocobons u otra cosa para decorar 4 hojas de gelatina 100 gramos de mantequilla 30 gramos de azúcar Y 24 galletas tipo María Empezaremos triturando las galletas Para ello yo primero las troceé Y después las fui triturando con la mini pymes Cuando las galletas estén bien trituradas Calentamos la mantequilla y la mezclamos con las galletas Cuando estén bien empapadas en la mantequilla Las echamos en un molde desmoldable Y las aplastamos formando una base Podéis poner papel de horno al molde Para que sea más fácil luego desmoldar la tarta Cuando tengamos la base ya hecha La guardamos en la nevera mientras vamos preparando el resto Troceamos 16 barritas Kinder Y las ponemos al fuego en un cazo Para que se deshaga el chocolate Y cuando empiecen a derretirse Echamos la mitad de la leche Y seguimos removiendo para hacer una salsa de chocolate Cuando esté todo bien fundido y mezclado Lo sacamos del fuego Y lo dejamos enfriar Tiene que estar templado o frío Para poder incorporarlo al resto de los ingredientes Vamos a poner las hojas de gelatina previamente hidratadas en agua fría En el resto de la leche Que vamos a calentar un poco en el microondas Y removemos bien para que no queden grumos Lo reservamos para más tarde Cogemos la nata que tendremos previamente semimontada Y reposando en la nevera Si queréis saber cómo semimontarla Leed la descripción o la entrada del blog Mezclamos el azúcar con la nata Y removemos bien Después incorporamos el queso mascarpone a la mezcla Si el recipiente os queda pequeño como a mí Cambiarlo a uno más grande En el que entre después también la crema de chocolate Que hemos dejado enfriando Cuando el mascarpone esté bien integrado Echamos la crema de chocolate que hemos dejado enfriando Y removemos para que se mezcle bien Troceamos las dos barritas que nos queden Y quedaron sin usar con un cuchillo en trocitos pequeños Echamos la leche con la gelatina que ya estará fría En el resto de la mezcla de nata, queso y crema de chocolate Y removemos bien para que quede perfectamente incorporado Vamos a echar las barritas que teníamos cortadas en trocitos pequeños Y a remover para que se mezclen bien con el resto Así encontraremos trocitos de barritas kinder al comer nuestra tarta Vertemos nuestra mezcla en el molde que teníamos reservado en la nevera Y alisamos la superficie Lo dejaremos enfriar en la nevera 6 u 8 horas como mínimo Pero mejor de un día para otro Pasado el tiempo de reposo la desmoldamos Y la decoramos al gusto Con chocobons, pepitas de chocolate, almendra crocanti Con cualquier cosa que se os ocurra Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima receta Y si os ha gustado Darle me gusta Suscribiros Y visitad mis redes sociales Visitad también el blog